¿Qué pasa con el corte de la cadena de frío? Sobre todo con estas altas temperaturas, en invierno a lo mejor se zafa un poco más, pero estas cosas, mayonesas, embutidos... Ni que hablar de la mayonasa puesta sobre el mostrador, que a su vez estaba sobre el sol, expuesta al sol, eso es algo muy peligroso. O las moscas también, muchas veces con los insectos cerca de la basura que van a buscar la comida, es bastante complicado. Y seguramente yo no creo que tienen la comida que no se ha vendido en la fecha, pasa el día siguiente. A salvo el señor que dijo, la tiro a la mierda, pero no, en realidad, como hace 40 paradas, uno supone que se le deben acabar. Pero lo que quiero decir, la cultura del argentino, del porteño, es comer afuera, es comer en esos lugares y la verdad que... Sí, sobre todo es muy económico, Daría, entonces vos tenés poco tiempo, poca guita. Bueno, y al paso, también eso tiene que ver con lo mal que nos alimentamos.